Este teléfono es Unifon y le voy a enseñar el APN que está utilizando, es un APN modificado van a entrar a sus ajustes ustedes, una vez que entren a los ajustes van a entrar en donde dice conexiones una vez estando en conexiones le van a dar donde dice redes móviles después van a entrar a nombre de puntos de acceso revisen paso a paso para que lo hagan tal y cual, para que no se les pase ningún detalle aquí tengo yo el APN en este teléfono modificado, lo voy a abrir para que vean que es lo que le van a poner en nombre le van a poner lo que es Unifon, le van a poner Unifon y aceptar después en APN le van a poner www.callofduty.com así como se lee y le van a dar en aceptar después van a venirse más acá abajo, más acá abajo donde dice tipo de autentificación seleccion y van a seleccionar PAP o CHAP aquí seleccionan S después van a venirse aquí abajo donde dice portadora ahí van a entrar y van a seleccionar las que están marcadas la primera sin especificar esa la van a desmarcar y van a marcar todas hasta GPRS las siguientes las van a dejar desmarcadas así una vez que las marquen le dan en aceptar y esto sería todo lo que van a hacer en el APN se van a venir hasta los tres puntitos le van a dar en guardar y será cuestión de seleccionarla el nuevo APN que han creado ahí está simplemente lo van a seleccionar y este y se quedará listo, ahora sí me salgo de los ajustes activamos los datos esto se hace con los datos activados como pueden ver no traigo Wi-Fi entonces voy a activar los datos ahí está datos activados Wi-Fi no está activado me salgo de los ajustes entramos a lo que es YouTube entramos a lo que es YouTube y se van a dar cuenta que los videos van a cargar miren nada más la velocidad que trae este APN miren nada más miren como carga super rápido los videos miren ahí está pero háganlo tal cual yo le puse en este teléfono pero miren los videos cargan super super rápido y lo estoy haciendo así para que vean que esto es totalmente cierto así es que yo les comparto este APN espero que les funcione porque aquí estoy mirando en este teléfono Unifon que está super veloz el internet así es que como les vuelvo a enseñar no tengo Wi-Fi solamente los datos así es que yo les comparto este APN y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima un saludo un saludo